Hola pessoal de Sónico, soy Ebono Piacentino, estoy aquí en VOLT, en la fiesta de lanzamiento de esta red social. Le mando un gran saludo a todos los usuarios, que vamos a seguir por mucho más. Saludos. Quiero mandar un saludo a todos los usuarios de Brasil, la verdad que estamos muy contentos de abrir nuestras operaciones acá en Brasil. Es increíblemente prometedor lo que es el mercado de Brasil, todo lo que creció, todo lo activo que es y todo lo que va a seguir creciendo. Así que estamos muy contentos de poder realmente finalmente tener alguien acá local para ayudarnos a desarrollar este mercado. Ahí, galera do Brasil, bienvenido al Sónico. Yo soy Alexandre de Freitas, Country Manager. Estoy invitando a todos ustedes a entrar en la mayor red social de Sónico.